A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 17 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación les presentamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios. Y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción del Grupo Bolivar, que presenta un fuerte incremento tras ser incluida en el índice H-Colcel. Mantiene su soporte ubicado en los 60.000 pesos, este nivel que resaltábamos en los informes anteriores, y conserva como resistencia los 66.000 pesos. Para este periodo de tiempo continúa su movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Surordinaria, con un soporte técnico diario que quedaría ubicado en los 28.000 pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una resistencia cercana a los 33.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, la acción debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este periodo diario, continúa el movimiento lateral. Seguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI-Colcap, que conserva como soporte los 1.300 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a niveles de 1.360 puntos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en los 27.500 pesos, y una resistencia ubicada en los 29.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de VHI, que conserva su resistencia ajustada a los 305 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 280 pesos. Para este periodo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Celsia, con un soporte para este periodo que se mantiene en los 3.800 pesos, y una resistencia ajustada a los 4.150 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Se establece un soporte para este periodo diario ubicado en los 7.840 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 8.500 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, con un soporte ubicado en los 10.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 12.500 pesos. Para este periodo diario, continúa con un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte técnico niveles de 12.000 pesos. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 13.000 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, donde la demanda vuelve a retomar el control, y conserva su soporte técnico diario ubicado en los 1.870 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría cercana a los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana, incluso ajustada a su EMA de 40 días. Para este periodo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.300 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil simple de 200 días, y una resistencia demarcada en niveles de 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Aracos Ordinaria, que continúa marcando como resistencia a los 18.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 16.800 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Éxito, con un soporte técnico ubicado en los 2.200 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.350 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de ISA, con una zona de soporte para este marco de tiempo ubicada en los 16.500 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 18.160 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.140 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se conserva en los 3.500 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa, con una resistencia ubicada en los 65.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 60.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte técnico. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Pei, con un soporte técnico diario ubicado en los 70.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 75.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia la vale elaborando velas tipo Doji, y conserva como resistencia los 430 pesos. En cuanto a su nivel de soporte, continúa ubicado en los 408 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Alma Colombia, que la juró una vela envolvente de la jornada anterior, y conserva como resistencia los 35.800 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, estaría cercano a niveles de 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 12 de septiembre, su resistencia estaría ubicada en los 12.400 pesos, ya muy cerca a su OEMA de 40 días, y un soporte técnico demarcado en los 11.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia ubicada en los 18.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 17.200 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista importante, que logra ubicarse en niveles superiores a los 18.800 pesos. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene una resistencia en este marco de tiempo cercana a los 12.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un nivel de soporte técnico cercano a los 11.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 20.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 23.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Promigas, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 7.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, con una resistencia ubicada en los 10.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 9.400 pesos, nivel que vuelve a configurar la acción en las últimas jornadas, y que actualmente se ajusta a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co